El líder talibán que ordenó el asesinato infructuoso de Malala Yousafzai, posteriormente ganadora del premio Nobel de la Paz, murió en un ataque militar estadounidense en Afganistán con la ayuda de un dron, informó el viernes el Ministerio de Defensa afgano. Muya Faslullah Foto, apel insurgente pakistaní Muya Faslullah y otros dos milicianos murieron en la madrugada del jueves mientras estaban en la provincia nororiental afgana de Qunar, agregó el funcionario del ministerio Mohamed Radmanis, en una entrevista telefónica. Malala Yousafzai tenía solo 15 años cuando sufrió un atentado y una bala le atravesó la cara. Foto, F por su parte, Estados Unidos informó que realizó un ataque antiterrorista, el jueves en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán contra, un alto líder de una organización designada como terrorista, según una declaración atribuida al portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, el teniente coronel Martin O'Donnell. La gente mira un informe de noticias en la televisión sobre el líder recién elegido del líder talibán pakistaní Muya Faslullah. Foto, Apple, la declaración no dijo si el ataque había matado a alguien y no identificaba a Faslullah como objetivo de la operación. Radmanis dijo que el ataque ocurrió en el distrito de Maraguara, cerca de la frontera con Pakistán, Malala recibió el Nobel de la Paz en el año 2014. Foto, F. Joe Safsay sobrevivió al intento de asesinato en 2012. Faslullah ordenó matarla porque ella promovía la educación de las niñas. Joe Safsay regresó a su ciudad natal a principios de este año, inaugurando una escuela financiada por una organización benéfica que ella estableció para promover la educación de las niñas en todo el mundo. Joe Safsay ya ha dicho a menudo que los intentos de Faslullah por acallarla le salieron contraproducentes pues amplificó su voz en todo el mundo, en esta nota, enfrentamiento Malala-Talibán militares. Faslullah